Se caracterizan por tener un aspecto vermiforme, es decir, similar a un gusano, con ausencia de extremidades y cintura pélvica. Miden cerca de un metro, habiendo ejemplares de un metro y medio de largo. Su cuerpo está formado por 200 vértebras. Las cecilias comparten una cabeza aplanada, altamente osificada y con pequeños ojos rudimentarios, en algunos casos atrofiados o cubiertos de piel. Esto pareciera indicar que su función es solo la de percibir la luz. La piel, por su parte, es lisa y con surcos transversales, siendo la de la región cefálica lisa y muy dura. Esto debido a que en las capas más internas se encuentra fusionada con el cráneo. Esta característica les permite buscar y palpar con la cabeza en su entorno, además de cavar con ella sin que la piel se desprenda. Poseen también dos estructuras postractiles situadas a los lados de la cabeza, entre la nariz y el ojo. Estos apéndices, denominados tentáculos, les permiten detectar olores, siendo únicos entre los vertebrados. La mandíbula se sitúa en la parte inferior de su cabeza, lo cual evita el ingreso de tierra mientras cavan. Poseen además pequeños dientes proyectados hacia atrás, lo cual facilita la captura de las presas. Su alimentación. Dependiendo de su tamaño, varía su dieta. En general, se alimentan de insectos, ranas, serpientes y entre otros anfibios. Su hábitat. Habitan solamente en regiones tropicales húmedas, viviendo bajo el suelo, llevando un estilo de vida posarial, aunque hay algunas subespecies que son acuáticas. Se encuentran en India, África, América y algunas regiones de China. Reproducción. Las sicilias presentan una fertilización interna, con un periodo larval que suele durar entre 10 y 12 meses, siendo además obovipíparas, aunque la mayoría tiene renacuajos nadadores. Y dándose casos en que las larvas continúan desarrollándose en el oviducto o canal sexual, alimentándose de secreciones del cuerpo materno, funcionalmente equivalentes a la leche. También existen sicilias totalmente ovíparas, en cuyo caso las hembras se enroscan alrededor de los huevos para protegerlos. En la especie Bulenguerula taitanum, la cual es endémica de Kenia, se ha documentado una forma de cuidado parental en la cual la hembra alimenta a la prole con su piel, la cual es rica en nutrientes. En comparación con otros anfibios, poco se sabe de las sicilias, ya que su vida subterránea las mantiene escondidas. La mayoría viven en los lechos de hojas y en el suelo blando de las selvas tropicales, aunque algunas especies llevan una vida acuática, buscando comida mientras palpan el lecho de estanques y ríos con su cabeza. Como todos los anfibios, las sicilias adultas son carnívoras, aunque su dieta depende de su tamaño. Las más pequeñas comen insectos, cien pies, lombrices y gusanos, pero las especies más grandes se alimentan de ranas y serpientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!